hola venga, lo que si lo estoy pues lo estoy para que mira, para que pueda el fútbol es lo que tiene mas alrededor y luego ella patea mucho mira, mira como abre sus manos a mi pelea de cojones no, 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 no yo voy a ir, porque es una velocidad take it off ¿eh? take it off no, no, se deja se deja, lo muerde doy otra vez ya ya porque le pide sus llentitos ¿si lo pone las manos aqui? no, no, no oh, my god déjalo mira, no, mira siempre agarra del es como verlo de los dos pinche ablanda un vagón y ya cuando siente voy a buscarlo a tu papá si me estás queriendo cuando siente que se cambia la presión en la botella porque hay menos leche como esta chubora está más fuerte y luego se le va con la nariz y me dice apretando la botella ahorita hasta el